El pasado 20 de mayo del 2018, es decir, hace un año y un mes, Don José circulaba en su bicicleta por una de las calles de la Colonia La Apostólica, cuando de pronto fue embestido por un camino urbano de la línea Guadalupe, cayó bajo las ruedas de la pesada unidad y estuvo a punto de perder la vida. Cuando caigo, me lleva el camión, queriéndome pasar por encima. O sea, por poco y lo apachurra. Sí, lo tenía aquí encima de la rueda del camión que me estaba destrozando el brazo. ¿Estuvo a nada? Estuve a nada, me fracturó las costillas de este lado, un pulmón perforado y de este lado una, una costilla. ¿Verdad? Caigo, en realidad, pues me doy cuenta por la presión de la llanta del camión que trataba de subir, de pasarme por encima. De no ser por unos testigos que le hicieron señas y le gritaban al chofer que se detuviera, Don José no la estuviera contando. Y aunque el peritaje fue a su favor, el chofer de la unidad lo culpó diciendo que Don José se había aventado al camión. Trinidad, Venegas, Rivas. ¿Es el nombre del chofer? El nombre del chofer. ¿El número del camión y la ruta? Es independencia, es de la línea Guadalupe. La unidad de transporte público número 8.055, 8.055. Placas 854, 854-060-T. Ahora, Don José padece las secuelas físicas de este accidente, pues su brazo izquierdo ya no lo dobla al 100% y a más de un año del accidente aún le duelen sus extremidades. Don José se desespera con esta situación, pues toda su vida ha sido trabajador de la construcción. Y ahora, con sus extremidades lisiadas, ya no puede trabajar como antes lo hacía, llevando el sustento a su casa. Mi trabajo es colocar dentro de la albañilería, colocar piso, azulejo, los baños. ¿Verdad? ¿Verdad, ya nada más? Ya no. No, ahorita, este, por ejemplo, hay que batir cemento para agarrar las piezas, este, pues ya, es que el brazo ya tampoco ya no tiene, sí, lo muevo, pero es por esto. Cuenta que este accidente también le ha dejado secuelas psicológicas, pues a veces se encuentra circulando en la calle el camión que lo atropelló y entra en shock al recordar el día del accidente. También le da impotencia, pues a más de un año de que lo atropellaron, apenas hace unos días le tomaron su declaración, mientras que al chofer lo dejaron libre casi inmediatamente. Me he encontrado la unidad circulando, pues queda uno con el trauma y en vez que la he encontrado, pues me quedo pasmado, con aquel, siento aquel impotencia de por qué, por qué anda circulando si todavía no se resuelve mi caso. El chofer anda libre a razón de que es subversión de él. Don José pide justicia para que su caso lo resuelvan a su favor, pide también una indemnización o pensión vitalicia, pues a raíz de este accidente, sus manos ya no quedaron aptas para trabajar en lo que él hacía, además de que por su edad piensa que difícilmente lo contratarían. Se me paga el daño, ya sea la pensión o llegar a esto de, digámoslo, hay veces que me han dicho, oye, oye, así, oye, entonces tú cuánto pedirías si dijeran, así, cuánto, qué es lo que quieres para esto. Dicen, tú pedirías, qué, algunos 500 mil o algo, le digo, pues mira, pues estaría bien, no sé si a lo mejor yo los tendría en el banco y pues de ahí mismo estarme yo manteniendo, ¿verdad? Por los, cómo se dice que lo que va generando los intereses. Salador Covarrubias, Claudio Ibarra, Atención Ciudadana. Gracias.